Pues sí, estamos cerrando un año con un panorama económico un tanto alverso, complicado, con un nivel inflacionario mayor al de los años anteriores. ¿Qué nos espera para 2018? Hablan los representantes del sector privado. El dios del sol no lo sabe, pero su poder adquisitivo para el próximo año es todo un misterio. ¿Qué sorpresas nos prepara la economía para el 2018? Para encontrar la respuesta, acudimos con cuatro expertos en el tema. El presidente de los industriales en Nuevo León, Juan Ignacio Garza Herrera, reveló que sus asociados vislumbran un panorama incierto, tan confuso que les es difícil establecer las proyecciones de sus negocios. Los industriales han identificado tres principales riesgos para el siguiente año. El primero de ellos, y señalado por el 48.6% de los industriales que se les hizo la encuesta, es la posible terminación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual es visto por los empresarios como una amenaza que afectaría a las cadenas de valor. La volatilidad en el tipo de cambio en las elecciones del 2018 son los otros dos factores de riesgo. La Cámara de Comerciantes de Monterrey tiene claro que la responsabilidad recae en el Banco de México, entidad que tiene la difícil tarea de reducir la inflación. Como les decía, la inflación para este año, que se espera del 6.5, es muy alta, es la inflación más alta que hemos tenido en los últimos 15 años y esperamos que realmente el Banco de México haga la función para la que está establecido y que esta expectativa de inflación y que la inflación real se reduzca. Jorge Garza es un empresario regiomontano. Hace 25 años incursionó en el negocio de las gasolineras. Hace unos días firmó una alianza con una petrolera británica para crecer de la mano de la marca. Quizá por eso se declara optimista. Tenemos que buscar ya dígitos mayores al 4%. Ya estamos cansados en 2, 3, 2, 3. Tenemos que buscar el 8, 10 y por qué no que sean de dos dígitos. Eso lo quisiéramos, pero ahí va. Creo que el país tiene con qué y lo va a poder lograr. Lo cierto es que ante la incertidumbre lo mejor es la cautela. Esa es la recomendación de la doctora en Economía, Giovanna Chapa. La directora del Centro de Estudios Económicos sugiere no firmar inversiones, a menos que sean 100% seguras. Primero que nada, ahorrar. Es importante ahorrar, cuidar el dinero y tratar de ser cautelosos en inversión. En invertir en proyectos, y estamos hablando de un empresario, que lo tengas bien claro, que te pueden dar un fruto. O sea, no meterte en riesgos fuertes. O sea, es ser cautos. Hay que ser cautos tanto en consumo como en inversión, para poder, o mientras se pase este tiempo, en donde se vean más claro cómo van las cosas. Podríamos hablar de cómo analizar el tipo de cambio, las tasas de interés del Banco de México, de Estados Unidos, y la inflación estimada para el próximo año. Pero ya escuchó, lo mejor es no malgastar al dios del sol. Josué González, Noticieros Televisa.